Sí, así es, ya prácticamente estamos sobre la fecha del domingo. Ya los últimos cupos, los últimos trabajos de logística que estamos haciendo y bueno, para que el domingo sea una fiesta, para que esté todo bien ordenado, bien organizado y bueno, ellas en su día lo disfruten como fue desde un principio cuando empezamos con la primera edición que ellas pasen lindo su día, que se diviertan, que más allá de lo competitivo de la prueba, que la pasen bien. Sí, yo creo que el año pasado veníamos de pandemia y anduvimos alrededor de las cerca de 800 entre las encriptas, las que por ahí corren sin número, pero anduvimos en ese buen número y vamos a superar las mil en esta edición, yo creo que es un muy buen número. Mañana tenemos la última preinscripción y yo creo que mañana cerramos el cupo de mil que era lo que nos habíamos propuesto. Y la Maratón de las Mujeres siempre fue 10, el horario habitual siempre fue a las 10 de la mañana. Consultamos algunos pronósticos y nos da algo entre 22 y 24 grados a la hora de la alargada y yo creo que es soportable, baja un poquito de lo que fue hoy y ayer, el viernes dan un poquito de lluvia así que yo creo que largamos a las 10 tranquilo. Y para nosotros es muy significativo porque es valorar también el rol de la mujer que siempre nos propusimos eso de parte de Amigos del MTB y que más que ellas lo disfruten en su día por ahí unos días antes, unos días después, pero en la Semana de la Mujer declarada de interés municipal por la municipalidad, de interés provincial por el Senado de la provincia. Yo creo que año a año va teniendo cada vez más adepto y se ha convertido en una de las maratones más convocantes de la ciudad y por qué no de la provincia. Así es, siempre la apertura del Mes de la Mujer con esta gran maratón organizada por Amigos del MTB por Pity Espresso, por Paola Siseñor y todo el equipo así que hoy en esta conferencia de prensa contentísimos un año más con más de mil mujeres que van a correr esta maratón y que siempre es una gran fiesta. De todas las aristas de las mujeres, que son muchísimas, esto de participar en el deporte, en el running y en diferentes actividades, siempre está muy bueno participar y sobre todo la salud, el bienestar de todas así que realmente es una gran convocatoria y esperamos que sea una gran fiesta este domingo. Es un gran marzo, el lunes vamos a estar presentando ya la agenda mensual de todas las actividades de diferentes instituciones que se suman a este mes de la mujer de concordia con todas del municipio bueno, el intendente Enrique Cresto y demás que desde la primera gestión que estamos trabajando con esta agenda en conjunto, con la nominación al premio a la delfina y otras muchísimas actividades variadas para este marzo 2023. Ay sí, la verdad que muy contenta de participar, de apoyar, de todas las actividades que decíamos recién que hay en el mes de la mujer, que se van a presentar seguramente el lunes, junto a todas las instituciones pero este diríamos es el inicio del mes de la mujer con la maratón así que acá estamos firmemente apoyando y participando también de lo que va a ser esta prueba. Un montón de actividades, todas dedicadas a nosotras, así que invitar a todas las mujeres a que participen la verdad que está el tema salud, está el tema recreativo, así que hay que aprovechar porque hay muchas opciones y la verdad que se está trabajando fuertemente en esa agenda. Tenemos el Té Solidario, que es justamente la distinción a la delfina donde cada institución distingue a la persona que quiere reconocer con este premio y todo lo que se recaude se va a destinar a una institución que se defina para beneficio, ¿no es cierto?, de ese lugar. Así que de eso se trata, ¿no es cierto?, de juntar fondos para beneficiar a algún lugar que lo esté necesitando. Así que esperamos a todas también que pasen a retirar la tarjeta del TEP el lunes por la municipalidad. Van en todas las instituciones, así que la que quiera colaborar y participar de esta celebración que va a ser el sábado 11 de marzo, están todas invitadas. Acá ya me comprometieron, así que le digo si se puede caminar porque no estoy muy preparada, pero la idea es esa, participar, esto es una fiesta, tenemos que disfrutar de este evento, así que invitarlas a todas y que la que quiera caminar, camine, como yo. ¡Gracias!